¡Suscríbete! Un vocalista de Silencer, una banda de depresive suicidal black metal. Un tipo de black metal con letras que hablan sobre el suicidio. La misantropía y la locura, además del uso de voz rasposa. Natran le tenía una envidia enfermiza a la banda Bidlegen, y eso dicen que lo llevó a la locura total. Durante la grabación del disco, Dead Pits Me, en el 2001, se autoflagelaba a sí mismo para producir chillidos y darle más realismo a las canciones. Se cortó todo el cuerpo, en especial los dedos de las manos que se los despedazó y reemplazó sus manos simbólicamente por patas de cerdo. Poco después de la grabación de Dead Pits Me, Natran fue hospitalizado, se encontraba recluido en el departamento 57 de la sala psiquiátrica. En mayo de 2001, escribió una nota detallada que decía, voy a matar niñas y a ser tan famoso como Thomas Kik, además según la policía, la carta estaba llena de símbolos nazi. Natran escapó del hospital, y golpeó a una niña de 6 años con una hacha, luego intentó escapar en una bicicleta. Cuando lo atraparon le pidió a la policía que lo mataran, pero no le hicieron caso. La herida de la chica estuvo a un milímetro de tocar su cerebro después de penetrar el cráneo. Producto de este incidente, Natran fue internado en un hospital psiquiátrico dando fin a la corta vida de su banda Silencer. Se ofreció a escribir y grabar música durante un año como terapia de rehabilitación. Como resultado de esto surge Diagnose Levensgefar, el cual es una cooperación entre Natran y el pabellón psiquiátrico. Producto de este proyecto en agosto de 2007 aparece el disco Transfemarine. El álbum mezcla música industrial, ambiental, y experimental. Un comunicado en la página de Diagnose Levensgefar, dio a conocer que Natran había salido del hospital psiquiátrico. Luego de que Natran saliera del hospital, se curó y comenzó una vida normal, y compró una casa cerca del hospital por si acaso enloquecía. Natran escribió un libro, el cual fue lanzado en septiembre del 2011, llamado Pixgir, fue editado en sueco e inglés. Se han divulgado por internet y otros medios toda clase de mitos acerca de Nati Nati Natran, a tal punto de transformarlo en una leyenda viva, y hasta en un fenómeno de internet o meme. Entre los mitos más comunes que se pueden encontrar en torno a este personaje, es que solo hay dos fotografías de Natran. Otro mito muy divulgado es uno que afirma que Natran había cocido patas de cerdo a sus brazos carentes de manos. La realidad muestra otra cosa, Natran se había vendado patas de cerdo a sus brazos simbólicamente solo para la caráctera del disco. Aunque lastimados, Natran posee dedos y manos. ¿Quieres ver cómo era su voz cuando se autoflagelaba, y su bizarro video musical proveniente de la película llamada Begotten? Aquí un fragmento de ello. ¡Adiós, Natran! ¡Adiós, Natran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!